Si el presupuesto no es un problema y quieres saber hasta dónde puede llegar una motocicleta, te presentamos una de las más avanzadas y tecnológicas del mercado, la nueva BMW R1200GS Adventure. Desde hace más de 30 años, BMW cuenta con una gama trail muy característica que trata de satisfacer a los motoristas más exigentes y aventureros. Aunque ahora esa gama arranque de la modesta G310GS, la referencia dentro y fuera de la marca alemana sigue siendo la R1200GS, cuyo motor boxer ya es otro sello de la casa. Dos cilindros opuestos, refrigerados por un sistema mixto de aire y líquido, 1200 centímetros cúbicos, 125 caballos y muchas posibilidades de personalización. Se trata de una maxi-trail capaz de muchas cosas, pero si bien sus voluminosas proporciones no son aptas para cualquiera fuera del asfalto, lo cierto es que en carretera resulta especialmente fácil de conducir, sea cual sea tu nivel, y la versión Adventure brilla especialmente por sus cualidades routeras. Además de contar con protecciones y otros elementos propios, resulta especialmente recomendable para viajar debido a sus 30 litros de depósito de combustible, su sistema de suspensión electrónica ESA, su capacidad de carga y otras muchas cosas. La R1200GS 2018 además da un salto tecnológico muy considerable, ya que puede montar como opción la llamada automática de emergencia e-call y un novedoso sistema de conectividad en una pantalla TFT de 6,5 pulgadas. Este bonito dispositivo no solo te permite integrar muchas de las opciones de tu teléfono móvil o contar con un navegador sin necesidad de instalar uno externo, sino que te abre la puerta a una especie de ordenador de viaje muy completo que te da información en tiempo real de tu propia moto y de las condiciones del tráfico a las que te enfrentas. Graba los datos más relevantes de los lugares por donde has pasado y el conjunto sustituye además a los tradicionales relojes analógicos, lo que le da a tu moto un toque mucho más moderno y práctico sin que tengas que renunciar a las virtudes dinámicas que se esperan de toda GS. Para ir a trabajar a diario, para hacer una escapada de fin de semana o para hacerte miles de kilómetros por pista de asfalto en tu mes de vacaciones. La nueva BMW R1200GS te hará disfrutar por todos los terrenos de la conducción y de la máxima tecnología allí por donde vayas. ¿Te atreves?